¡Se acabó la temporada! ¡Toca abrir cofres! Bien, voy a empezar por la cuenta Peque, que esta no tiene cofre de elección, obviamente, aún no he llegado a ello, pero bueno. Vamos a empezar por los cofres gratis, estos que tengo aquí. Otro. Nasty de plástico, cofre de oro. Vale. Cofre de coronas. Vale. Y ahora, el cofre del clan. Me lo he guardado también para la ocasión. Vamos a mano legendaria, hombre, a mano legendaria. No, no hay legendarios. Hay un porrón de bárbaros de élite. Bueno. Bien, turno ahora de la cuenta grande, la primera cuenta que creé. Cofre de elección de combatientes 1, es lo primero que tengo que abrir. Arqueras o mortero, pues arqueras. Máquina voladora o bola de fuego. Voy a coger la bola de fuego, que es lo que estoy intentando subir ahora, porque es que ya no sé qué subir. Porque subir una especial al 10, es para morirse. Y tengo legendaria. Verdugo o peca. En esta cuenta no estoy usando el verdugo, pero con 10 lo subo un nivel, que creo que sería nivel 5. Pero yo creo que en un momento dado le sacaré más partido al peca. Así que peca. Y ahora a ver qué me sale. Me gustaría que me saliera el mega caballero, porque en esta cuenta no lo tengo. Madre mía. ¿Y qué cojo yo? ¿Qué cojo yo? Con 1 más 4 no me da para subirlo a otro nivel, ¿no? Pues... Lo siento mucho, pero voy a coger el sabueso de lava. Ninguna de las dos lo voy a sacar partido en esta cuenta, pero... Pero... ¡Ejo que hay! Vamos a abrir este de plata. Hacer sitio. Este gratis. Marriles está bien. Cofre de coronas. Habemos legendaria en cofre de coronas. Quiero el mega caballero. Quiero el mega caballero. Quiero el mega... ¡Bua! Y vengas a huesos. Si es que... Bueno, abro el cofre gigante. Me saldrá otro sabueso. Vale, caballeros, que eso está bien. En esta cuenta no lo estoy usando, creo recordar, pero... Pero está bien. Ahora toca cofre del clan. Vamos, murciélagos, cañón, marqueras, motero, bárbaros, hielo y... Nasta. Torre infernal. Bueno, no está mal. Bien, turno ahora de la segunda cuenta. Cofre de elección también de combatientes 1. Que asmo mínimo que hay. ¡Buah! Para. Déjame pensar que qué mazo estoy usando yo en esta cuenta. Vale, estoy usando bárbaros de elite al 13. Zapa el 13. Pues me gustan más las saqueras. Caballero o gordo cabrón. Pues caballero. Montapuergos o colegión. Montapuergos de cabeza. Y golem o bruja. Sería para subirlos en nivel 5, creo. Es que no lo estoy usando ninguno de los dos, pero... Pero, 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 pero... Pero el golem. Vale. Cofre de platita. Que trae caquita. Cofre es gratis. Que trae más caquita. Vale. Cofre de oro. Nada. Vale. Cofre de clan. Maldito. Maguito. Lechitas. Luritos. Toro bombardera. Chocilla. La legendaria. Esqueleto gigante y barbaridad de bárbaros. Bien. Torno ahora de la cuenta de mijo. Esta ya es de combatientes 2. Recordaréis que en el vídeo que hice este de aquí. Subiendo a combatientes 2. Morito. Voy a coger los murciélagos que los tengo a nivel 1. No los he mejorado nada. Pero sí, la obra no creo que la vaya a usar en esta cuenta. Esta es la del... La del sabueso de lava. Globos al 7. Montapuercos. Bien. Habemos legendaria. Cañón con ruedas o veneno. Voy a coger el veneno. El cañón con ruedas no se está usando nada. Aunque no soy yo mucho de veneno. A ver. En esta cuenta creo que me faltaba la bandida y el mega caballero. Así que nada. Esa hueso, esa hueso. Uno más y lo subo al 3. Es lo que estoy usando. Me gustarían los otros dos huesos que me tocaron en la otra. Que me salieran en esta. Para lo que hay. Bien. Abrimos cofres gratis. Una épica en cofre gratis. Está bien. De plata. De oro. De oro. De plata. Podemos a desbloquear. Y abrimos el cofre del clan. Desconlanza. Montapuercos. Podría subirlo a nivel 8. Pero claro. Es que no pega con el mazo que estoy usando. Es un mazo. Prácticamente aéreo. Como mola esto. De que te den oro cuando tienes cartas de más. Tengo para subir las arqueras al último nivel. Nivel 13. Que las estoy usando obviamente. Pero me falta cash. Me falta cash. Cash. Aún me faltan 40.000. Y ballestita. Bien. Pues no ha estado nada mal. La verdad es que no me quejo. A ver si consigo el sabueso de lava que me falta. Y ya con sabueso de lava al 3. Y el globo al 7. Bo maimia. Pa que pa que. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartido. Con todo y vuestro esconderga. Y si no quieres que te pique. Nada. Pique. Y si no quieres que te pique.